¡Gracias! 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 y venimos para la nama Zajajajajajajajajajajajajajaja Awww awww Me la robó conmigo Me la robó conmigo Me la robó conmigo Me la robó conmigo Ya no la reviví tanto No, no la robó conmigo Esa es la peli Es hacer un pasanito de ahí arriba Y de ahí en el ¡En el carrito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!